Esta noche, abra tu corazón. Vergonzoso es que padres compran esto a sus hijos. ¡Oye! Usted cae en rebelión y rebelión no hay perdón. Un niño que juega a Pokémon y está a pasos de la destrucción. Un niño que juega a Pokémon es el próximo padre diablo descansando. Rebelión, cuando un niño juega a Pokémon toma a otro niño y lo mata, lo mata. Poder tendrás, mientras más tarjetas tú tienes, más poder tendrás, poder tendrás. Pero ellos serán libres. Pokémon enseña que tú vas a volar, te vas a salir del lugar. Te vas a transportar, el diámaro quitó de mano. De la acera, te lo hizo caminar en las filas del tren. Mágicamente, tan obsesionado venía él, mirando las tarjetitas de Pokémon. Un niño que juega a Pokémon y está a pasos de la destrucción. Un niño que juega a Pokémon y está a pasos de la destrucción. Un niño que juega a Pokémon es el próximo padre diablo descansando. Rebelión, cuando un niño juega a Pokémon toma a otro niño y lo mata, lo mata. Más poder tendrás, mientras más tarjetas tú tienes, más poder tendrás, poder tendrás. Pero ellos serán libres. Un niño que juega a Pokémon y está a la destrucción.